Porque la dama le pidió en estos versos Aquí le cantamos a la muchacha de Salado Por nombre del corrido, con Fangel, deme tiempo Dice Porque la dama lo pidió en estos versos Aquí le cantamos a la muchacha de Salado Y ella por fin se te la rifa Sale cabrón entre cabrones Puso la muestra hace pocos años Madera de muy buen árbol A esa que encuentra que de Salado Le entró de lleno al negocio En poca palabra está haciendo leña En la mañana no le cuenta Porque experiencia tiene la quema No todo lo que brilla solo Ya le tocó uno que otro trancazo Pero ni pa' qué quejarse Porque el sol sale pa' todos lados Si hay tiempo de relajarse Toma camino rumbo pa'l rancho Derrotaba con el grande Mis chicoteados pasan su mando Y para tirar el par Y su copa me cae y está allá abajo Zapatillas de la roca Bien puestas cargas brillan bonitos Nomás trena los tacones Al caminar se le ve el estilo Marca personalizada El brazalete que porta el mano Y mucho le está dejando Está coronando allá en el caballo La mitad de verdadera su copa güero no se ha arrancado Agradecida con su padre por el apoyo que le han brindado Sabe con quién manejarse Porque hay corriente por todos lados Perros que siguen ladrando Y eso no hay que ponerle cuidado Ay, le deje comprobado Que las mujeres también las pueden Hay que disfrutar la vida Y disfrutar de bellos placeres Bueno, aquí ya se despide La Nicoleta y parece pendiente